Hay Guillermo brujo de brujos. Sarabá a todos y todas. Si no sabes te enseño. Si no puedes te ayudo. Pero si no quieres, nada puedo hacer por ti. Hoy te voy a enseñar a que no pueda tener intimidad con nadie que no seas tú, dejando claro que todos los materiales indicados son y los encuentras en la santería más completa de toda la costa brava, Blanes, Cataluña, España. La santería. Que las hay, las hay. Este trabajo para que solo te tenga sexo contigo, si así lo quieres te lo puede hacer el país Guillermo, con la seguridad que esto implica. Ya que tendrá un extra de pombajía. También lo puedes realizar tú, de la siguiente forma. Brujería para que no se le pare con ninguna otra, que no seas tú. Si quieres asegurar la fidelidad de tu marido, realiza este sencillo hechizo. De esta manera, no podrá tener sexo con ninguna mujer que no seas tú. Es muy importante realizar este hechizo totalmente sola, en completa relajación, y fuera de cualquier tipo de distracción. Hazlo un martes o viernes, entre las 11 y 12 de la noche. Necesitas Una prenda interior de tu marido Usada Un poco de tu orina Un vaso de plástico desechable Un caldero o recipiente para quemar Leños o virutas de pino para encender fuego Ritual En el caldero o recipiente enciende el fuego con los leños o virutas de pino. Hazlo a la luz de la luna. Escribe el nombre completo de tu marido en su prenda interior Tira la prenda sobre las brasas ardientes Mientras la prenda arde, concentra tu atención en el fuego, y repite en voz alta las siguientes palabras Menciona el nombre de tu marido Yo te conjuro, para que no puedas tener sexo con ninguna otra persona que no sea yo Solo conmigo, y con nadie más Al decir las palabras tienes que ser fuerte y convencida, para que así tal cual como lo dices, sea y se cumpla A continuación, orina sobre el vaso desechable, y apaga las brasas ardientes con tu orina Por último toma las cenizas, y los restos que quedaron de la ropa interior de tu marido, y entiérralos bajo un árbol frondoso, o en algún jardín cercano a tu casa Una vez hecho este hechizo, tu marido solo va a estar dominado sexualmente por ti, y no podrá tener relaciones con ninguna otra persona De esta manera, tu hombre solo va a conseguir satisfacción sexual contigo, y con nadie más Para este ritual u otros, así también como lectura de cartas, limpiezas, reiki, hechizos de amor, etc Llegate a la santería que las hay, las hay En planes, o por whatsapp al 693-9891-87 La única verdad es la realidad Y la realidad es que, Alpa y Guillermo, podrán imitarle, igualar jamás Que los orillaos guiden